A pesar de tener la mitad de megapíxeles que es su antecesora, la GH5, esta cámara promete tener muy buenas respuestas en las bajas luces debido a su sistema Dual ISO. En Animal llevamos tres años trabajando con cámaras Lumix y este año con la actualización de la GH5S, estamos muy emocionados para saber qué es lo que tiene Panasonic para ofrecerlos. Voy. ¿Estoy peinado? No te toques el cabello, por favor, evita tocar el cabello en todo lo posible. ¡Fuego! Deja peiname, deja peiname. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos a nuestro primer unboxing. Queremos compartir con ustedes la emoción de tener una nueva herramienta de trabajo. En este caso, la Lumix GH5S. Y aquí está nuestra cámara. Vamos a abrirla. Para cambiar, tiene este botón de Rec, este pequeño botón de Rec aquí y tiene como un pequeño anillo rojo. Como esta cámara no viene con estabilizador incorporado, es un sensor fijo el que vemos. Se siente muy similar en peso a la GH5, es básicamente la misma cámara. Tiene dos puertos de tarjetas SD como la GH5. Estamos utilizando estas tarjetas SDXC2 que son el nuevo tipo de tarjetas que usa la GH5 que igual podría funcionar perfectamente con las tarjetas SD tradicionales, pero esas son las que no van a permitir grabar en altas velocidades y altas resoluciones. Algo que me gusta mucho de las Lumix y me parece que es un éxito y permite la actualización constante del cuerpo, es que las baterías siguen siendo las mismas. Entonces nosotros tenemos bastantes baterías y es un placer cambiar de cámara y no tener que cambiar todas las baterías porque genera mucho desperdicio y pérdida de dinero. También otra gran ventaja que tiene esta cámara es que por primera vez viene incluido el V-Log que hasta entonces se tenía que comprar aparte. Nosotros que tenemos varias cámaras, incluyendo la GH5, si quisiéramos grabar en V-Log a varias cámaras, nos tocaría comprar esta actualización por separado. Esta cámara ha sido claramente pensada para filmar, a diferencia de otros modelos anteriores de Lumix que están en un intermedio entre foto y video, sobre todo la GH5 porque tiene un sensor de 20 megapíxeles, alrededor de 20 megapíxeles y este viene con la mitad de los megapíxeles que solo interfiere para tomar fotos y no para filmar. Esta cámara promete tener muy buenas respuestas en las bajas luces, es posible llegar hasta 204.800 de ISO, tal vez no con la misma capacidad de poco ruido pero es posible filmar en un ISO tan alto. Es momento de salir a probar la cámara y ver si da lo que promete. No. 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 Entonces, ¿para quién es esta cámara? Con el V-Log preinstalado y la sensibilidad por los cielos, Lumix nos deja claro que esta es una cámara apuntada al sector cinematográfico. Siempre uno envidiaba la posibilidad de grabar en bajas luces con cámaras como la Sony A7S y la verdad es que traer esta posibilidad a las cámaras Lumix ha sido de un gran avance y nos emociona un montón. ¿Qué piensas? ¿Te parece que esta actualización es útil y necesaria o estás bien con tu seteo actual de cámara? Mi nombre es Tomás Cortés Roselot y hasta la próxima. Tomás Cortés Roselot y hasta la próxima. Tomás Cortés Roselot y hasta la próxima. Tomás Cortés Roselot y hasta la próxima.